Me va, me quiero acercar y no me puedo controlar Tienes un guillén brutal Ah, ya sé que no tengo que te toque Pero te invito a un trago en lo que Vente conmigo, no te equivoques Deja seguir, ya vinchivoques Sé que no te gusta que te toque Pero te invito a un trago en lo que Vente conmigo, no te equivoques Deja seguir, ya vinchivoques Tú eres mi nena, vinchu, mami Ninguna como tú Tú eres mi nena Fui, yo, mami Ninguna como tú Si te digo que te he visto por ahí En un par de pasarelas que hace tiempo Que te veo como un guía de modelo Y ese más solo compré lo que parece Mezclar y gol y gustando triste al peor Montar la bebé si no le falta su vida Que la lleve de paseo y le compre lo que quiere Ah, que le compre lo que quiere Que le compre lo que quiere Tú eres mi nena Fui, yo, mami Ninguna como tú Yo sé que no te gusta que te toque Pero te invito a un trago en lo que Vente conmigo, no te equivoques Deja seguir, ya vinchivoques Que no te gusta que te toque Pero te invito a un trago en lo que Vente conmigo, no te equivoques Deja seguir, ya vinchivoques Tú eres mi nena Fui, yo, mami Ninguna como tú Tú eres mi nena Fui, yo, mami Ninguna como tú Fede Marchini DJ Fede Marchini DJ Gracias por ver el video.